Dicen que por las noches Subición no más se le iban por tomar Durante el mismo cielo se estremecía Al oír su llanto ¿Cómo sufrió por ella? Que hasta en su muerte la voy llamando Cantaba Cacacaca, radio Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Ay, 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 ay Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas de palpa Por donde es la paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdicha Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Lloraba Cucurrucú Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucú 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 Cucurrucú